Saludos, que tal mi gente, vengan a tu youtube, tu canal, suscríbete, dale like, en esta oportunidad nos llega una noticia que aunque es increíble, ya nada debe de sorprendernos, ya que una supuesta desaparición de Adileini Santana Jiménez, residente en Boca del Palmar Galván, de Galván, no se trataba de un secuestro, como se había dicho originalmente Y este que está aquí no quiso dar la noticia del secuestro por eso mismo, porque Fuentes me informaron de una vez, mira, date moca que esa vaina hay gato entre Macuto El caso se trata de una extorsión de parte del nombrado Carlos Manuel Cuevas, residente en Neiva, así lo informó el Departamento de la Policía Nacional de la provincia de Bauruco, Santa Jiménez, habría informado a la uniformada que Cuevas Erasme la presionaba Con que le buscara 200 mil pesos, o si no, le iba a contar a su marido, Junior Vázquez Sánchez, una supuesta relación amorosa, entre ellos, Cuernos Por esa razón, de acuerdo a la policía, el supuesto extorsionador, el chulo supuesto, quien se encuentra detenido en el Departamento de la Uniformada, en Neiva, la envió a ASO para fingir un secuestro y pedir un rescate por la suma ya indicada Adilene Santana había sido denunciada como secuestrada la tarde del pasado jueves y en varias ocasiones se comunicó con su padre Aparentando que era presionada para que buscara dinero para su liberación Y si este tipo le había buscado los 200 mil pesos al chulo de la mujer, ahí se había sido triste Cuerno y también que le había pagado al chulo, increíble, y si el Ministerio de Educación permitió que esta vaina llegara a ser profesora Tiene que revisarse bien y averiguar bien a la gente que están aspirando a ser maestros Porque no queremos vainas y dándole clases a nuestros hijos ¡Ojalá te dé el coronavirus, coño! Quiero que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, ¡pah! Después dale a la campanita, ¡clic! Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad, ¡coñazo! Pero aguante ese comando, espérense A dormir con ropa, a dormir con ropa Por si me sorprenden, duermo con tu ropa A dormir con ropa, a dormir con ropa No me empuje cabeza, no me empuje charla